Bueno, acá estamos en Vintage, que es el salón que contratamos para el cumpleaños de 15 de Alegra. Estamos viniendo a probar la comida con brillita. Esta es la entrada. Está bueno el salón porque te incluye todo. Eso está genial. Acá tenemos un carrito que si podemos hacer algo. Acá después hay que hacer fotos y tal. Acá es la ceremonia si se casa alguien. Porque no sé si la nena no se va a casar. Bueno, ahí estamos entrando al salón. Hay que alquilar los salones con más de un año de anticipación porque si no, no están las fechas que uno quiere. Se ve que mucha gente hace fiestas en Miami. Pero siempre los hacen en como en like the holiday times. Pero nadie tiene un cumpleaños en el febrero. Bueno. Sabes, así se da. Bueno, ganó la ensalada Cesar para visitar. La otra está muy buena también. Me encanta que están en todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!